No, no sé, no me ha informado la secretaria, pero ella es la encargada, la secretaria de Gobernación, de ver si van a devolver los 15 mil millones o no, o ahora esperar a que resuelvan los amparos. A lo mejor los ministros defienden lo que está por escrito, que es el compromiso de entregar los 15 mil millones para Acapulco. Tenemos recursos, pero ayudaría, no está de más, y además ya hay el compromiso público. Vamos a ver qué sucede. Vamos, adelante.